Hoy llegamos al municipio de La Florida, más exactamente al corregimiento de Matituy, en el departamento de Nariño. Y él es José Luis Pasichaná, de 37 años, productor de granadilla, pepino, maíz y huevos criollos. Don José Luis es miembro de la Asociación La Tulpa, a la cual le ha dedicado tres años de trabajo para que su comunidad pueda salir adelante. En esta, él se caracteriza por su liderazgo. En esta conversación con don José Luis, él inicia con el llamado al cuidado de la tierra, ya que es muy importante, porque sin ella no se tendría nada. Cuidar la tierra es cuidar la casa en la cual vivimos y de la cual nos alimentamos, porque la tierra no es solamente el lugar donde vivimos, sino que es la que provee los alimentos que todos consumimos. Para don José Luis es preocupante el alto precio de los insumos y que sus productos no tengan un precio adecuado. Sumado a los problemas en la comercialización, todo esto relacionado con los sucesos que está sufriendo el mundo, que afecta el precio como la calidad de su producción. Yo creo que es una preocupación general de todo campesino, sea asociado o no sea asociado a la tulpa. La preocupación yo creo que es la misma, los bajos precios a la hora de ofrecer nuestros productos al comercio y los altos costos de los insumos. Porque si bien es cierto nosotros producimos alimentos agroecológicamente sanos, todavía necesitamos de insumos, como son los sulfatos y ahorita por cuestiones de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, todos los costos se elevaron. Entonces ese es el problema que tenemos, los bajos precios en la comercialización y los altos costos en los insumos que necesitamos para producir nuestros abonos. Don José Luis, junto a 11 asociados, participan del proceso de apropiación tecnológica en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Innovación en la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Él nos cuenta cómo fue conocer un poco más sobre la tecnología y ver que sus compañeros que no tenían nada de conocimientos fueron asimilando lo que se dictaba en cada taller. Yo pues tuve la fortuna de hacer un curso de informática por cuestiones de trabajo y por dedicarme a la agricultura, o sea, dejé de lado la informática pero sí tenía un conocimiento previo. Sabía manejar el computador, no tenía mucho conocimiento en cuanto al manejo de redes sociales, pero sí me defendía un poco. A diferencia de otros productores es algo nuevo y pues me sorprendió cuando comenzaron los talleres al ver cómo se adaptaron tan fácil a nuevos conocimientos y a nuevas prácticas. Pues a mí me gustó mucho la primera clase porque, o sea, hay personas que ya son, pues comparado conmigo ya tienen una edad más avanzada, ¿no? Y para ellos era la primera vez que se sentaban frente a un computador y empezaban a conocer sus partes, su manejo. Y me sorprendió ver cómo se adaptaron tan fácil a esto y el gusto que le cogieron. Había, en particular, hay una familia, está como, pues, o sea, no es, son familiares, mejor dicho, donde estuvo el abuelo, el nieto y una tía del niño. Y el niño era quien dirigía a los, a los dos adultos. Y eso fue, o sea, muy, muy bonito ver cómo estos talleres de tecnología ayudan a que se integren las familias también. Y lo más bonito fue ver cómo nos integrábamos con nuestros hijos y fue bonito, una experiencia muy, muy linda. Don José Luis invita a las asociaciones a apropiar la tecnología y no tenerle miedo porque son de gran utilidad. Además, les puede ayudar a darse conocer y comercializar sus productos. Pues, mi invitación es a no dejarse intimidar por los avances tecnológicos, a ser curiosos, a buscar conocimientos que nos permitan ser más eficientes en nuestros trabajos. Y a utilizar bien las redes sociales porque, como le decía anteriormente, no es solamente coger un celular y ponerse a ver videos. Sino a darse a conocer porque, en vez de ver videos, no pasar a producirlos y enseñar lo que nosotros sabemos y llegarle a más gente con lo que nosotros conocemos. Pues, si bien es cierto, nosotros no hemos tenido la oportunidad de estar en una universidad, también tenemos conocimientos que podemos compartir a gente que tenga curiosidad por aprender lo que nosotros hacemos. Eso es muy importante también.